Música 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 Sir, اگر ہم خموش ہوگے تو شور کیسے مچائیں گے Música 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 Just for the change of the taste Voisی میں آپ کو آپ کے papers کے numbers بتانا چاہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا تیر مارے ہیں Just for the change of the taste Voisی مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے ہمارے خموش ہو جانے پر sir تمہارے papers میں نمبروں پر اور زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ تم نے نقل لگائی ہے ایک دوسرے کی اچھی چیز کی نقل کرنی چاہیے یہ تو آپ نے خود کہا تو sir لیکن یہ cheating ہے اور cheating بھی corruption کی ایک شکل ہے Just for the change of the taste سر میرے نمبر تو اچھی آئے ہیں نا جی جی مسٹر شرافت تم تو سر کے بڑے لادلے ہو نا خاموش یہ ایک مہنتی بچہ ہے اور ہمارا فخر ہے ہم ابھی تو سر آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا نام شرافت ہے اب فخر ہو گیا لوٹے کہیں کہ ہم بے وکوف میں اس پر پراؤڈ فیل کرتا ہوں پراؤڈ لیکن یہ اسے فیل ہی نہ کر جائے اسے تو پوچھ لیں نقل بے ایمانی ہے اور بے ایمانی corruption کے زمرے میں آتی ہے کون کس کے کمرے میں آتا ہے sir زمرے میں آتی ہے کیا تو مونچا سنتے ہو مونچے تب کیسے ہونا sir ارہا آپ کو تمام شners کو ملک کیوٹا ہے きlassen سر یہ اب آپ کی نقل کر رہا ہے لوگ یہ ہماری سر ہے ہم کریں گے نکل کریں گے اور کس کی کریں گے تمہاری نکل تو امتحانوں میں ہی ہوسکتی ہے حا لیکن، س Possее valeur کی تبا کیں نکل کر رہا ہے سر، یہ خود ہے کہتا تھا ساتھ بٹھا کے دیکھ رہا دیکھ رہا یہ مجرم ہیں Sir, usted nos ha hecho un nalquil. ¿Qué qué ha hecho? ¿O profesor, usted también ha hecho un nalquil? No, sir, los papers de la página número no me han hecho. No, no, los he... Just para la distancia de la tema. ¡Buenos! Si, recuerda que la vida en corrupción creando que somos somos de un nalquil. Pero no, 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 no. Mi papá dice que todo el mundo es muy inteligente porque él no le hace nunca. Sir, el resultado se escucha. Señoras y señoras, tu tienes que ir a la gente. No, 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 no. La 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 la. ¿Tú luchas? No, 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 no. ¿Tú luchas? ¿Tú qué hablo ahí? ¿Quién o la 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 la? ¿Vas a decir que el 400% ha puesto? No, nosotros huboad los videos que escribamos. ¿Habamos que hubo? ¿Tú se escucha y sor Raúl y susrotos? ¿Se escucha y CEOs? ¿Y suceso se escucha ¿y? Tener el 200% a Terren de recursos. ¿Todos等一下, Cú? ¿Tú ustedes dirán, Cú? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! shaitan don kez a remeberon job raya de hoca jishita and don sahab mij jaag raha hon ahora es muy popular por su vida ¡Bien, Dios! ¡Aquí es uniós 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 porque son los muertos de la vida por su vida, el hombre es uniós todo eso es tu estados y mi vida ¡No, Dios mío! ¿Por qué hablo en el sueño? ¡No, Dios mío! ¡No soy uniós! ¡No soy uniós! ¡Qué sentido de mi trabajo, todo se hace ahora! es ¡Suscríbete al canal! 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 no me ¿Qué es lo que hicimos? y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!